Todo está saliendo muy bien, esperando que suene el timbre de la puerta y me digan que te han detenido o algo peor. Yo creo que hay que hacer algo, pero seguir quejándonos, seguir contando chistes de Franco, no es solución. ¡Alto, disparo! Pueden llevarte el detenido José González Villar. Viva la clase media de José María González Silve. En el cine que nos mira, presentado por Carlos Morelli. Este sábado a las 10 de la noche, por Canal 7. Primera encuesta nacional de personas con discapacidad. Hola, ¿qué tal? Soy Graciela. Quiero contar que en noviembre y diciembre se va a realizar la primera encuesta nacional para gente con discapacidad. Necesitamos de la ayuda de todos para obtener los datos reales que reflejen nuestra situación. Para determinar políticas públicas y privadas que mejoren la calidad de vida del sector. Esperamos tu colaboración. Primera encuesta nacional de personas con discapacidad.